Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 30 minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica los saluda a todos ustedes aquí a partir de las 20, 30 horas en este nuevo horario que tiene nuestro noticiero para compartir la información en el ámbito municipal. El gusto enorme de saludarlos, de abrazarlos simbólicamente en este apretón de mano y decirles bienvenidos a nuestro programa. Nos vamos a ir al encuentro de la primera nota del día y es para hablar con, o para escuchar mejor dicho a María Rosa Blanco, quien tuvo unas sentidas palabras en la inauguración del noveno encuentro de jueces y secretarios de faltas municipales que se está realizando en nuestra ciudad a partir de hoy al mediodía y hasta la jornada de mañana al mediodía. La escuchamos aquí a la doctora María Rosa Blanco. Música Esto, el acompañamiento, que es tan importante. Cuando se realiza un evento uno necesita el acompañamiento de la gente porque todo lo que se hace es para la comunidad y eso es lo importante. Martín, Martín, hoy que también tiene un evento. O sea, todo lo que tenemos que tratar de acompañar de alguna u otra manera. Porto Deseado se ha caracterizado por ser punta de lanza, inicio, puntapié, algunos nos dicen muy molestos. Pero no solamente para lo que se llama la organización o lo que se refiere a la organización de eventos como este, o sea, no es común que una localidad como la nuestra haya tenido el primer encuentro santacruceño del cual surgió la Asociación Santacruceña de Jueces y Secretarios. Cuando en el 2011 muchas de ustedes estuvieron que realizamos el encuentro patagónico, el cuarto encuentro, tercer encuentro patagónico, cuarto encuentro patagónico de la justicia de faltas que vino gente de muchos lados y que fue realmente muy interesante. Y ahora estamos realizando el noveno encuentro santacruceño. También es verdad y queremos recalcar que Deseado se ha caracterizado no solamente por esto, sino por participar en la mayoría de los encuentros y jornadas que tengan que ver con municipalismo, medio ambiente, tránsito, que se han realizado en todo el país. En general, donde había algo de eso, alguno de nosotros estaba. Y eso es muy importante y se tiene en consideración. Y debemos tomarlo en consideración. Estaba pensando un poco qué decir, y si bien yo soy de hablar mucho, a veces no sé cómo plasmar ciertas cosas. Pero hoy una de las cosas que más nos está preocupando y nos debe preocupar como jueces es el avasallamiento que existe en el país sobre la justicia municipal de faltas y sobre, en muchos aspectos, sobre la autonomía municipal. He conversado con algunas autoridades sobre el tema. Creo que es muy importante que se realicen estos encuentros, que podamos discutir. Los municipios tenemos muchos temas en común. Típico tránsito, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de cosas que hacen los jueces de faltas en lo común. Pero tenemos muchos temas. Tenemos el tema del medio ambiente, tenemos el tema de la construcción, edificación, parquización. Hay muchas cosas de las que realmente todavía no nos estamos ocupando como deberíamos. Y en ese tipo de cosas en las que además nos diferenciamos, porque cada municipio reglamenta su legislación y cómo va a aplicar toda la normativa, ahí es donde más tenemos que apoyarnos, de donde más tenemos que sacar conclusiones. Y estas conclusiones, y eso se lo voy a decir a los concejales, tienen después que plasmarse normativa que haga a una mejor calidad de vida de la gente. Quien estuvo presidiendo precisamente este noveno encuentro de jueces es el intendente municipal Luis Sampuero, quien en sus palabras se refirió a esta unificación de datos, unificación de criterios para lograr un buen trabajo en cada uno de los juzgados de la provincia de Santa Cruz. Como se viene haciendo, pero aún mejorarlos. Aquí, en su discurso, el intendente decía lo siguiente. Por supuesto que le viene muy bien a la localidad ser anfitriones de todos estos encuentros. Ya nos venimos acostumbrando a que este tipo de temática se puedan discutir y, bueno, buscar conclusiones para resolver temas que le interesan a toda la comunidad. Este crecimiento hace a que, bueno, crezcamos nosotros como comunidad y un poco interactuar con los otros juzgados de las localidades vecinas. Bueno, como dijo María Rosa, hemos hecho el patagónico y hoy el santacruceño, que nos permite seguir afianzándonos en cuanto a los ejes y propuestas que, como toda comunidad civilizada, tenemos que ir desarrollándonos y encontrando en común implementaciones que nos permitan ir resolviendo estos temas que el desarrollo también nos obligan a estar a la altura de las circunstancias. La importancia que tiene el trabajador, principalmente, que inicia ese tipo de control con la implementación posterior al juzgamiento y a la sanción, nosotros creemos que es desde ese eslabón inicial hasta culminar para llegar a dar la conclusión y el tratamiento al tema, creemos que es prioridad, es importante. Por eso que, generalmente, en este sistema democrático tiene que estar muy bien aceitado, muy bien implementado, las capacitaciones o lo que pueda brindar o aportar cada uno de los propios interesados en este Congreso, va a dar, seguramente, a que esas conclusiones tengamos que ir tomándolas en cuenta para mejorar, sin duda, que es lo que nosotros pretendemos. Tiempo de irnos al primer corte publicitario. Aquí estamos, en el aire de Vía Patagónica, compartiendo desde la Dirección Municipal de Prensa 30 minutos. En breve, volvemos con mucho más. Inicio de espacio publicitario. Departamento de Juventud Departamento de Juventud Sistema de Participación Educativa Concientización Aprendizaje Participación Abordaje 6 escuelas 200 alumnos Padres y docentes Trabajando por un futuro sano Dirección de Desarrollo Humano Municipalidad de Puerto Deseado Gestión Luis Sampuero Compromiso de Trabajo La Oficina de Empleo no es una bolsa de trabajo. La Oficina de Empleo le brinda a las empresas Información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados. Preselección de candidatos Legislación laboral Modalidad de Contratación Y oferta de Capacitación de Recursos Humanos Acercate e informate en nuestras oficinas. Acercamos al vecino mayor infraestructura Más servicios Mejor calidad de vida Cosechando vínculos Uniendo lazos